Saludos de los multiversos, soy Dolores Milenario y bueno, bienvenidos a un nuevo vídeo que bueno, no tenía planeado hacer al menos hoy, pero es que ha salido hace una hora ya o así un rumoraco, que bueno, es digno de comentar y ya bueno pues, espérate, vale, es que tengo aquí el funko de Atom, pues me ha salido rebelde, no me ha salido rebelde no, se ha vuelto rebelde aquí, de la noche a la mañana porque lleva tres años yo conmigo, y le da por caerse, ya visteis en el... en el vídeo de, bueno, el vídeo de Funko Pop, que está arriba del todo, imagínate yo estar aquí y que se me caiga, pues, eso. Bueno, que sin más dilación, que voy a empezar con rumores sobre la segunda temporada del Mandaloriano. Bueno, pues, pero antes de empezar, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer, si no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita si no lo has hecho, seguidme en las redes sociales, visitad mi página web, thelorianmilenio.wordpress.com y dadme a seguir porque, bueno pues, ya sabéis, le estoy dando muchísima caña, vosotros, bueno, le estoy dando también una caña brutal a la página porque, bueno, este me ya ha superado las mil visitas, está cerca ya de superar el anterior, de verdad, muchísimas gracias, porque el apoyo que estoy recibiendo estos meses no es normal. Y ahora, bueno, sin más dilación, empezamos. Lo primero, a ver, todo el tema de los rumores del Mandaloriano, pues, empezó con... Eh, ahora, cosa de... Bueno, cuando empezó todo el tema del confinamiento, con que Ahsoka... Yo es que, yo aunque, como no se han quedado vivo, me vio por etapas del confinamiento. Y es que, eh, Ahsoka... Aquí está, Ahsoka, eh... Eh, 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 eh... Esis 20 de marzo o así. Y es que es, eh, según rumor de SlashFilm, si no me equivoco, no sé si era SlashFilm, bueno, una página... Día la exclusiva de que Ahsoka Tano aparecería, eh, aquí está, aquí estamos, 20 de marzo, exacto. Ahsoka Tano, eh, Personagazo, debutaría en el Mandaloriano en la segunda temporada, y que sería interpretada, esto, pues, rumores, eh... Esto todavía está bajo rumores, tenéis mis fancasts en el canal, de que, eh, lo interpretaría a Rosario Dawson, así que, bueno, se ha mostrado interesada en el papel, que, bueno, por eso contenta a los fans, a mí no me contenta, pero no es por eso precisamente. Y la página de SlashFilm, exacto. Y esa página, pues, eh, también ha comentado otros noticias estos días, que voy a comentar ahora mismo. Y, bueno, todo empezó con esto, con que Ahsoka Tano, pues, que, eh... Pero, no sé cómo sí, es que, por el tema de lo que tengo puesto, bueno, ya sé, ahí también pongo el móvil y tal, para grabar. Que, bueno, que, eh, la ex aprendiz de Anakin Skywalker, pues, aparecería en la segunda temporada del Mandaloriano, pero no acabaría ahí, sino que, eh, Dawson habría firmado un contrato en multiplataforma y que, eh, no, multiplataforma, lo he dicho mal, bueno, multi... Bueno, es que, en realidad, a ver, que me lío. Esta mujer, eh, lo que habría hecho es, eh, firmar un contrato que no, no le limitaría solo a aparecer en... Lo diré. Que no le apreciaría... Bueno, a ver, estoy hoy espesito. Bueno, que no solo aparecería en el Mandaloriano, sino que aparecería en las otras dos series que prepara, eh, de personajes conocidos, eh, Disney Plus, que son Obi-Wan, y, eh, Cassian Andor, lo que encajaría perfectamente, porque, bueno, Obi-Wan, todos conocemos su relación con Obi-Wan, y Cassian Andor, oye, pues, estaba en la rebelión, eh, esta mujer, pues, eh, no se le va a extrañar. Bueno, eh, verdad que me tengo que salir un momentito. Eh, bueno, que, eh, ya es parte de la rebelión, lo vemos en Star Wars Rebels, y, claro, no se le va a extrañar que la viésemos también en Cassian Andor, porque ya se ha confirmado la presencia de Mon Mothma, y, bueno, se está negociando la aparición del, de, bueno, de Belorgana, y del general Draven. Y era, pues, el estudio, pasaron varias semanas, eh, sin que hubiese, pues, rumores sobre, quién ha, sobre personajes emblemáticos de Star Wars que aparecían en la serie, hasta que, esta, eh, esta semana, no la otra, eh, se saltó la bomba de este, de Hollywood Reporter, que, bueno, que Boba Fett, el legendario de Caza Recompensas, bueno, no se dijo Boba Fett, se dijo, te mueras Morrison, y ya a partir de ahí se dijo el tema de Boba Fett. Eh, bueno, es que, también lo dijo de, eh, de Hollywood Reporter, yo la nota de prensa, original no la leí, pero todos decían la misma, que Boba Fett. Por lo que, bueno, vamos a tomarlo, como es que sí, que dijo Boba Fett, y es que, que Boba Fett, eh, bueno, diréis, Boba Fett, eh, murió en el, en el episodio 6. A ver, eh, como tal está muerto, pero hay una pequeña referencia en, en un libro de estos de Star Wars, de consecuencias, de que te dejan una pequeña, no, 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 sobrevivió. Bueno, pues, está ahí, de hecho, en el antiguo gano, pues sobrevivió de al Sarlacc, y tal. Y claro, eh, yo, eh, lo primero que dije, vamos a ver, te muera Morrison, pues, hombre, como Boba Fett, pues, a lo mejor, está bien, por ejemplo, pero es que Jean Goffett, pues, oye, no solo sirvió para crear a Boba Fett, sino para un ejército de clones ahí, inmensos. Y que, hay uno que, está muy, llegado a la rebelión, que, es el Capitan Rex, de hecho, ahora se rumorea que aparecerán, Capitan Rex, y el comandante, bueno, no sé si es el comandante, bueno, que aparecerá Wolf. Lo que, pues, no sería extrañar, de hecho, eh, hace unas semanas, eh, Dave Filoni, eh, Dios, amo y señor, Dios de Star Wars, bueno, él, porque es la hostia, dijo que no, que Star Wars, eh, no es suyo, porque este hombre, eh, hace las cosas por amor. Por amor a la saga, no como, eh, Abraham C. Johnson, de hecho, eh, os recomiendo que veáis el documental Disney Star Wars, eh, bueno, perdón, Disney, Gary, Star Wars de Mandalorian, que es de convenceros la serie, bueno, no es de convenceros la serie, es de, de unos cuantos fricazos hablando de Star Wars y de John Lucas, que hoy, por cierto, hoy es su cumpleaños. Eh, bueno, anda, a lo mejor por eso siempre, eh, que le dicen en las películas de Star Wars en mayo. Bueno, eh, lo he dicho, eh, de momento ya veríamos a Sokatano, eh, Boa Fett, eh, Rex y Wolf. Pero es que, eh, también se salió la noticia hace, eh, cinco días de que Sabine Gruen, personaje de Star Wars Rebels, creación también de Dave Filoni, eh, Dave Filoni también, bueno, eh, creó The Clone Wars y tal. De hecho, antes iba a hacer World Celebration con una cosita de Ahsoka is Alive. Hostia, pues, puede que se haya hecho un spoiler ahí gordo. No, spoiler gordo no es porque han pasado ya como tres años así de final de Rebels. Eh, bueno, de que Sabine Gruen, pues, aparecería en la, eh, segunda temporada del Mandaloriano. Y que, eh, bueno, esto, pues, encajaría ya que Dave Filoni dijo que es un personaje con mucho potencial. Por lo que, bueno, eh, tendría sentido. Vale, y es que, eh, ayer fue, no sé, no sé si es, no, ayer no fue, fue antes de ayer, de verdad, es que cobro muchísima noticia al día, y es que Bo-Katan, y como ya he llamado Bo-Katan, hermana de la novia de Bu-Katan, como yo la llamo, la duquesa, no sé, duquesa satín, va a aparecer en el Mandaloriano. Esto sí que es, eh, 100% eh, oficial, perdón, que es Slash Film, no sé si fue la cosita de Slash Film, pero medios como The Hollywood Reporter, Variety, eh, lo dieron, compartieron una noticia, al menos The Hollywood Reporter sí que lo hizo, con la sopa igual. Yo cuando me refiero a Variety, The Hollywood Reporter, quiero decir todas las fuentes americanas que siempre damos por, por válidas, porque son las que tienen más credibilidad, más aciertas, ¿no? Como We Got Discovered, que, bueno, que se inventa 10.000, eh, rumorazos, rumorazos, también dicho, rumorazos, rumorazos, bueno, que hace mucho, eh, que se inventa mucho polo al día, a ver, sea cierta, de hecho, en julio, el año pasado, dijo, Tom Welling aparecerá en DC Internacionitas, eh, el DCU, vale, al final ha acertado, pero fue pura suerte, eh, por estadística, si te inventas, yo que sé, eh, 50 noticias al día, eh, al menos, eh, un cuarto de ellas tienen que ser ciertas, porque al final son cosas que el fan quiere ver, por ejemplo, en junio salió que Charlie Hunan, eh, iba a interpretar a Flecha Verde y que no lo quiere, o sea, esto es bueno, la actriz encargada de interpretar a Bo-Katan Crise, bueno, sería, eh, eh, ¿dónde lo tengo? Aquí está, eh, Kate, eh, Sackhoff, Sackhoff, a ver, Kate Sackhoff, ojo, eh, Kate Sackhoff, bueno, estaré dejando aquí la imagen, que es, eh, bueno, es, eh, Amunet Black en The Flash, y también es la que le pone la voz original en la serie, bueno, en The Plum Wars, y en Star Wars Rebels, por lo que si han respetado el casting con ella, porque no lo hacen con, el cast, perdón, con Ahsoka, o, no sé, que lo dejo ahí. Yo, bueno, pues esto no me dispiere a mí mucho confianza por Flash, pero por lo que se dicen que es buena actriz, más allá de Flash. Y también salió una, ahora sí que sí, ayer salió una noticia, que, de que, esto no tiene que ver, bueno, sí, de que, eh, personajes como Sabine, como Ahsoka, eh, y como Buffet se limitaría a una presencia de un solo episodio, menos este último Buffet, que va a aparecer en el tercer, en el último de la segunda temporada, y ya, eh, aparecería en la tercera, porque sí, está confirmada ya la tercera temporada, al menos Variety lo dio por asumido, y que, este, esto serviría, eh, para que Buffet tuviera una serie propia, eh, en, tras, eh, su aparición, tipo Ahsoka, a ver, es algo, para los que veáis, era reverso, es algo similar a la serie de Flash. Eh, Flash fue presentado en los episodios, eh, 2x8 y 2x09, de, eh, de la segunda temporada de Arrow, bueno, 2x10 ya está implícito ahí, y claro, esto era para medir el éxito, si tenía muchísimo éxito, pues ya lo metíamos en, en Flash, eh, hacíamos una, su propia serie y tal, de hecho, eh, Ciesco y Kaylin, su primera aparición no fue en Flash, fue en Arrow, fue en el final de temporada, de hecho, es que, me acuerdo y todo. Bueno, que es, a partir de la tercera, tendrá un papel, bueno, un par de episodios, de cara a su, spin-off. A ver, esto, pues, diréis, como, eh, Boba Fett, película, película, perdón, no, serie, pues, no, no tiene, nada de raro, ya que, eh, bueno, eh, en los grandes originales de Duka Film, estaba a hacer, eh, una película de, de este señor. Y bueno, ya vamos al rumor gordo, que es que, esto ha salido ahora mismo, y es que, eh, Gerasindula, también personaje de Star Wars Rebels, aparecería, en, la he liado ya, con, bueno, estoy, buscando aquí una cosilla, aparecería también, en el Mandaloriano, junto a Sabine, y, a Soka. Lo que, bueno, su presencia también se limitaría, limitaría al primer episodio, de hecho, el mismo, por lo que se dice. Y, bueno, eh, que todo esto sería de cara a la serie de Soka, y futuras series, también, he leído por ahí, de hecho, lo voy a comprar ahora mismo, porque no me quiero tirar un triple, porque aquí, bueno, esto es humorología, básicamente, pero, no quiero lanzarme un triple, ni dar fake news, ni tal. Porque, bueno, ya sabéis que, desde Delorio Milenario, no haré nunca clickbait, ni, bueno, ni clickbait, ni, de hecho, desde el principio, yo he preferido dar menos información, y con eso, menos visitas, a, dar, a tener más visitas, pero con información falsa. No sé, algo que, siempre, he querido, yo, porque, también, como consumidor de noticias, siempre, eh, estoy, pues, buscando, eh, páginas que, no confirmen rumores y tal, como puede ser, blog de superhéroes, que, yo creo que es, eh, habla hispana, la que más, eh, no, la única que tiene noticias veraces. Y, bueno, es verdad, lo voy a mirar, a ver. La fecha de regimitirlo yo todos los días, con los hashtags, que hay, con los hashtags, con las tendencias de Twitter, no me las quita nadie. Son las cosas más dispares. Star Wars Staff, que es, que yo he visto, una noticia. Bueno, eh, ahora, eh, he leo ya, vale. Ahí está. Bueno, ahora, eh, para comprobar esta pequeña, bueno, voy a hacer un paro, y ahora vuelvo. Bueno, eh, salgo mirando la página, que es fandomware, que, por lo visto, no es muy fiable, pero el rumor está ahí, de que Asher Asindula aparecería, y de que sería, de cara a aparecer en la serie de Asukatano. Que sería, básicamente, sobre la búsqueda de Ezra, que esto es, es, que yo sé que desaparece al final de Star Wars Rebels, pero no sé qué pasa, porque no me lo ha terminado. De hecho, mire, estoy terminando ya la segunda temporada. De hecho, no sé si hacer un vídeo dándome opinión, tipo, con, tipo, con Wars. Y, bueno, ahora mi opinión sobre el tema de que metan a tantos personajes. A ver. Eh, he leído, por ahí, por Twitter, de que esto es el efecto, eh, efecto Rebels. Y yo, bueno, ¿qué es efecto Rebels? Y justo llego a la segunda temporada y me meten en la misma temporada a Rex, a Sokka, Vader, eh, Leia, eh, Hondonaka. Y es en el que te metan personajes, a lo mejor en un episodio, como, que, para llamar la atención. Muchos creen que esto es para, eh, que esto le va a quitar el protagonismo a nuestro querido Dieja Tardín. Sí, voy a utilizar esta figura siempre en boda. Eh, mira, eh, sinceramente, si la presencia de celebridad un episodio, aunque se limitara a más, a mí no me molestaría. Porque es, básicamente, para, eh, aumentar el universo de Star Wars a nivel de Life Action. Porque, sinceramente, a mí me encantaría ver una serie de, de Ahsoka, ver a Rex en ella, ver, claro, a ver, a mí me parece genial todo lo que están haciendo. Porque están, eh, expandiendo a Star Wars a límites en sus sospechados. Así que, por mi parte, que metan a todos los personajes que les dé la gana, hombre. Que no, como, en un sentido razonable. Eh, pero, no sé, a mí me interesaría ver que, que fue de, de la tripulación de Fantasma, pues, más allá de Star Wars Rebels. Porque sabemos que sí, que Hera, pues, estuvo en, se la ve en Rock One. También, se le ve en un volumen de Doctora Afra. Pero, y que luchó en la última batalla contra la Primera Orden. Pero, ¿qué fue desde Rebels hasta Episodos 9? Pues eso me gustaría que me hiciera verlo. Y, bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Activa la campanita, sígueme en las redes sociales, visita mi página web y sígueme también en deloriamenelio.wordpress.com Nos vemos en el próximo vídeo. Que la fuerza te acompañe. Gracias. 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 Gracias.